Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para tus clases de guitarra. Este video también pertenece a la serie para el Guitar Fest 2016 en Argentina. Recuerden, viene Greg Howe a tocar en la trastienda Samsung y vos podés tocar junto a él. Simplemente tenés que subir un video a YouTube donde estés tocando una canción tuya original, instrumental. Te dejo aquí en la descripción de este video el link con las bases del concurso. Bien, en este video voy a hablar de algo que me preguntan muchísimo y que para mí es una parte muy importante de la música. Que es la composición, la creación de tus propias canciones, la creación de tu material original. Estos 15 consejos espero que te ayuden, que te inspiren y que te motiven para comenzar a componer. También si estás pensando en componer tu tema instrumental para este Guitar Fest, espero que este video te ayude. Mira, en primer lugar quiero decir que para mí personalmente, además de tocar guitarra, una parte importante y quizás para mí lo más importante dentro de la música es la composición. Porque si bien está muy bueno tocar covers, aprender canciones de nuestros artistas favoritos, cada uno de nosotros, cada guitarrista, cada cantante, cada artista, cada músico, tiene algo personal, algo particular que no tienen los demás. Entonces considero que es muy importante poder utilizar esa condición personal de cada uno en crear cosas nuevas, crear algo fresco, algo nuevo, algo distinto, algo que nadie haya hecho aún. Y si se fijan, sus cantantes favoritos o sus guitarristas favoritos o las grandes bandas, son bandas y artistas que componen su propio material, que componen sus propias canciones, que crean algo nuevo, algo distinto, algo que los hace únicos y que por eso se destacan con respecto a los demás. Entonces, los guitarristas particularmente nos pasamos horas sacando solos, sacando covers, sacando canciones, tocando, armando banda de covers. Eso está buenísimo, eso ayuda un montón, eso motiva un montón, eso nos ayuda a incorporar técnicas, sonidos, recursos de los grandes artistas. Pero, y esto es una opinión personal, para mí el punto más alto de la música, el punto de mayor creatividad es la composición, la creación de canciones o de temas instrumentales, o bueno, de lo que ustedes quieran crear, pero la composición, la creación desde cero de algo nuevo. Si se fijan en las demás artes, como la literatura, la pintura, bueno, en todas las demás artes, la escultura, todo artista ahí está componiendo, está creando algo nuevo. No hay escritores de libros ajenos, no hay pintores que pintan pinturas ya hechas, sino que todos están creando. Ese es el punto más alto de esas artes. Entonces, en la música ocurre exactamente lo mismo. Y en este video te voy a dar 15 consejos súper prácticos que espero que te ayuden para que comiences a escribir tus propias canciones. Y dejar de lado todas las excusas o las trabas mentales que podemos llegar a tener para no hacer algo. Consejo número 1. Dejar las excusas de lado y comenzar a componer. Seguramente muchos de ustedes tienen la intención, tienen las ganas, tienen la motivación de comenzar a componer, pero antes de hacerlo comienzan las excusas. ¿Cuáles pueden ser las excusas que todos solemos ponernos? No tengo conocimientos de composición, no tengo mucho conocimiento de música, hay otros músicos que componen mucho mejor seguramente que yo, entonces ¿por qué voy a componer? No soy un gran guitarrista, no soy un gran músico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en primer lugar te quiero decir que la mayoría de los artistas no comenzaron a componer recién cuando tuvieron todo ese conocimiento de composición, todo el conocimiento de teoría musical o de armonías más. Muchos artistas hicieron toda su carrera sin tener demasiadas nociones de composición. Esto no quiere decir que te recomiende no aprender. Por el contrario, todo lo que puedas aprender de teoría musical, de armonía y de composición te va a ayudar, te va a enriquecer, eso lo voy a tocar en uno de estos puntos. Pero lo importante es que entiendas que no hace falta, no es obligatorio, no es imprescindible esperar a tener todo el conocimiento para componer. Y por otro lado pasa lo mismo que en la guitarra, hay grandes guitarristas o grandes músicos que tocan poco pero bien, que no desparraman muchísimas notas, muchísimas escalas, muchísimos acordes y con eso les basta para poder expresar. Recuerden que componer, que crear también es expresar, es manifestar algo en forma de música, en forma de letras, es dar nuestra visión del mundo a través del arte, a través de la música en este caso. No olviden que siempre se trata de expresar y a la hora de expresar no importa si expresas mucho o poco. Lo que importa es que eso que estás expresando tenga sustento, tenga contenido, tenga sentimiento, tenga matices, bueno, un montón de factores que no tienen necesariamente que ver con la cantidad de escalas que sabés, con la cantidad de acordes o con la armonía que sabés. Insisto, en otro punto voy a recomendar adquirir conocimientos. Pero no es lo imprescindible y mucho menos para comenzar. Miles de grandes canciones se hicieron con dos o tres acordes y no por eso son peores o menores que otras canciones más complejas. Punto número dos, acá voy a hablar de los recursos técnicos y es usar lo que tenés. Muchos nos ponemos como excusas, no, yo voy a comenzar a componer el día que tenga esa super guitarra o el día que tenga un buen amplificador o el día que tenga una buena computadora con una buena placa de sonido para grabar, el día que tenga un home studio propio, ahí voy a comenzar a componer. Bueno, eso te digo que lo descartes desde ya con lo que tenés, seguramente podés comenzar. Si todos esperáramos a tener todos los recursos técnicos, todo el equipamiento ideal para comenzar a componer, la mayoría de nosotros nunca hubiera comenzado a hacer nada. Porque vas a pasar tu vida esperando tener las condiciones ideales para comenzar. Entonces, hoy en día con lo que tenés, seguro que podés comenzar a componer con un instrumento y papel, o con una computadora, o con un celular, bueno, con todas esas cosas podés comenzar a grabar, a escribir y a componer. Entonces, que no tener todos los recursos técnicos, todo el equipamiento necesario, te impida comenzar a componer. Porque si esa es la excusa, es probable que nunca te pongas a hacerlo. Consejo número 3. Es algo vital en la composición. Componer se aprende haciendo. Esto es lo mismo que a la hora de tocar guitarra. Para aprender guitarra tenés que tocar. Por más que investigues, por más que mires videos, por más que mires ejercicios, leas libros, si no tocas, si no te pones y te sentás y tocas y practicas, no vas a poder avanzar. En la composición es lo mismo. Se aprende a componer haciendo. Es decir, sentándote y decir, bueno, voy a componer algo. No importa que sea básico. No importa que tenga pocos conocimientos. Sino que me siento y comienzo a hacerlo. Y quizás no hace falta empezar a componer una canción completa. Puedes empezar con una parte, con un riff, con una melodía, con un solo. Cualquier cosa. Comenzás a trabajar, a componer algo chico, algo corto. Y vas a ver que a medida que pasa el tiempo y que sigas trabajando, vas a adquirir muchísima más facilidad y vas a adquirir el oficio de componer. Entonces te recomiendo que tomes tu guitarra o el instrumento que sea o la compu y comiences a trabajar en las ideas que seguramente ya tenés para componer. Consejo número 4. Este es un consejo para los que ya componen o los que ya tienen varias ideas. Y este consejo es trabajar tus virtudes y dejar de lado tus defectos. Muchos guitarristas tenemos el problema de querer tocar y de querer componer como otros guitarristas que admiramos. Entonces tratamos de componer y tocar también guitarra con los recursos que utiliza ese guitarrista. Y no nos damos cuenta que ese guitarrista está usando los recursos ideales para su forma de tocar. Que seguramente no serán los ideales para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos nos empecinamos a querer tocar rápido. O muchos nos empecinamos en querer tocar acordes complejos. Y quizás esos recursos y esas técnicas nos resultan complicados o en realidad no son ideales para nuestra forma de tocar. Por lo menos ahora. Entonces no las utilicemos a la hora de componer. Volquemos a la hora de componer los recursos, las técnicas y los sonidos que sean más acorde a nosotros. Que sean los recursos que mejores usamos, los recursos que más atraen al que nos escuchan. Cuando tocamos hay mucha gente que escucha y seguramente nos destaca las virtudes y quizás nos marca algún defecto. Tenemos que aprender a escuchar esas críticas y aprender a descubrir qué es de lo que nosotros tocamos, lo que a la gente más les llega, lo que causa más impacto. Y trabajar sobre eso a la hora de componer. No empecinarnos en querer copiar o componer como otros. Sino que usar los recursos que más nos favorecen en nuestras canciones. Consejo número 5. Es un consejo de composición y también de producción, si se puede decir. Analizar las canciones que nos gustan y tratar de descubrir qué es lo que tienen que nos gusta tanto. Es decir, hacer un trabajo un poco de detective y tratar de investigar las canciones que escuchamos y detectar qué es lo que hace que esas canciones nos gusten tanto. Si es la melodía, si es algún ritmo, si es algún arreglo de los instrumentos, algún riff. Bueno, qué es lo que tienen esas canciones que nos hacen que nos gusten. Si es la energía que transmiten, si es los acordes que son complejos o simples. Bueno, tratar de descubrir la esencia de la canción, qué es lo que hace que esa canción nos llegue. Y usar esos recursos, esas cosas que tienen esas canciones en nuestras composiciones. No estoy hablando de copiar, literalmente. Sino que estoy hablando de utilizar como inspiración, utilizar como influencia. Esas cosas de nuestras canciones favoritos que hacen que nos gusten tanto. Consejo número 6. Y esto es súper práctico para comenzar a componer. Grabarte una colección de ideas. Esto lo utilizo yo desde hace años. Es mi método más efectivo para componer canciones. Y esto se basa en obligarte todos los días o cada dos días o cada tres o una vez por semana. Según el tiempo que tengas y según el deseo que tengas de componer. Obligarte a grabar y componer algo. No importa lo que sea. Puede ser una base, puede ser un riff, puede ser una melodía. Algo, una idea que tengas que te surja, tocarla, trabajarla y grabarla. Puede ser cortito, puede ser algo más largo. Bueno, lo que te surja en ese momento. Lo grabás. Y así al otro día grabás otra cosa y luego otro día grabás otra cosa. Cosa que no tiene por qué seguir la misma idea. Pueden ser ideas distintas que vayan para distintas canciones. No importa con qué lo vamos a usar después eso. Pero tratar de generar contenido, generar ideas y grabarlas. Ya les digo, puede ser riff, puede ser una base, puede ser una sucesión de acordes, una melodía que les guste. Y armar una colección de ideas. Luego escucharlas, ir descartando las que no nos gustan. Y las que nos gustan, ir dejándolas y sumar nuevas ideas. Y así, descartando y dejando las ideas buenas, vamos a tener una colección importante de ideas, de melodías, de acordes, de riffs. Que luego podemos empezar a trabajar y a desarrollar. Es decir, luego vamos a elegir las ideas que más nos gustan y vamos a tratar de continuarlas. Si tenemos un riff, por ejemplo, vamos a tratar de agregarle una estrofa y un estribillo. Que pueden surgir también de otras ideas que tenemos grabadas. Y así cada idea la vamos a poder ir desarrollando. Y van a ver que a medida que vayan generando contenidos, les va a ser más fácil generar más contenidos o desarrollar las ideas. Y con eso vamos a poder comenzar a componer nuestras canciones. Es un método que la verdad a mí me funciona muy bien. Siempre que estoy tocando guitarra, ya sea que estoy practicando o estoy tocando algún tema. Y me aparece alguna idea que me parece buena. Voy corriendo a la computadora y la grabo y la dejo ahí para luego trabajarla, para luego escucharla. A veces quizás no me gusta tanto y la descarto. Pero muchas veces me gusta y trato de guardarla. Y luego voy escuchando todas las ideas que tengo. Y me van surgiendo nuevas ideas para desarrollarlas y comenzar a construir la canción en base a ellas. Entonces te recomiendo comenzar tu colección de ideas musicales. Consejo número 7. Darle vital importancia a la melodía. Esto es un defecto que tenemos muchos guitarristas. Que nos concentramos en escalas, nos concentramos en patrones, en arpegios, en velocidad. Y nos olvidamos de la esencia de la música. Esto pasa en todos los estilos. Hay algunos donde tiene más importancia, algunos menos importancia. Pero siempre la esencia, el alma de la música, el alma de las canciones es la melodía. Parece una obviedad, pero muchos de nosotros la olvidamos. Muchos nos concentramos en tocar a muchísima velocidad. Tratar de meter muchísimas notas. Y es cuando hacemos un tema, por ejemplo instrumental, con la guitarra. Comenzamos a hacer melodías tan complicadas y que nunca se repite el motivo. Y que van cambiando constantemente y lo que terminamos haciendo en realidad, para el que lo escucha, es un solo de guitarra largo. Pero no una canción. Una canción tiene una identidad propia. Una canción tiene una esencia. Una canción cuando terminas de escuchar, generalmente la melodía es lo que se te queda pegado. Y es lo más importante. Es la esencia de la canción. Entonces no olvidemos que tiene que tener una melodía concreta. Y las melodías tienen que ser cantables. Por más que sea música instrumental, si el oyente puede cantar esa melodía. Es decir, es fácilmente reconocible. Esa canción va a tener mucho más impacto que otras canciones que tienen melodías súper complicadas. Con muchos saltos. Bueno, melodías similares a solos. Si pensamos en las grandes bandas, en los grandes artistas. Desde los Beatles hasta Elvis Presley o hasta artistas de hoy en día. Lo más importante de sus canciones, por más complejas que sean o simple, es la melodía. Entonces cuando compongas no te olvides de darle mucha importancia a la melodía. Y de fijarte que sea una melodía con fuerza, con identidad y fácilmente reconocible. Consejo número 8. A la hora de componer dale importancia a los silencios. Y esto también tiene que ver tanto con la melodía como con la rítmica. Si todos los instrumentos estuvieran sonando todo el tiempo con notas, notas, notas. No se entendería nada. Bueno, eso es algo básico que todos podemos intuir. Pero muchas veces no lo llevamos a la práctica. Con las melodías, sobre todo, hay que tener cuidado con el silencio. Una melodía tiene que respirar. Una melodía es como hablar. Cuando hablamos decimos frases. Hacemos una pausa. Hay puntos, comas. No estamos hablando permanentemente todo el tiempo, todo el tiempo sin parar. Entonces, con la melodía pasa lo mismo y tomas vital importancia. Y si escuchan a grandes artistas melódicos, grandes guitarristas, por ejemplo, melódicos, tienen muy en claro lo que es el silencio. Tocar una frase, pausa, la respuesta a esa frase, otra pausa, una frase más corta, una más larga. Pero siempre con pausas, que respire la melodía. Que no sea como una persona que habla, habla, habla sin parar. Como yo estoy haciendo ahora hablando. Entonces, recuerden, el silencio es algo importantísimo de la música. La música es clave. Y bueno, y a la hora de la rítmica también. Cuando hay un instrumento o el cantante que está haciendo la melodía, los demás instrumentos acompañan. Es decir, no tienen que tapar la melodía con actividad, con notas, con energía. Y si se ponen a escuchar canciones de cualquier banda, van a ver que cuando la melodía está pasando, los instrumentos acompañan, están atrás. Pueden hacer algún adorno, pueden hacer algún arreglo intermedio. Pero nunca tapando a la melodía. Nunca permitiendo que la melodía se deje de escuchar. Entonces, recuerden, el silencio es una parte indispensable de la música, tanto como las notas. Consejo número 9. Y este concepto es un concepto que en la música pop lo tienen muy en claro. En otros estilos no se usa tanto, pero sin embargo se utiliza. Que es el concepto del gancho. El gancho de una canción es eso que tiene esa canción que la hace súper identificable. Que vos lo escuchás, escuchás esa parte musical y ya te das cuenta de qué canción es. Es lo que le da la identidad a la canción. En el pop se busca que las canciones tengan muchos ganchos o que sean súper reconocibles porque quieren generar un impacto directo al oyente. Pero en otros estilos, menos comerciales o hasta en estilos más complejos, igual el concepto del gancho se trabaja. Porque el gancho es eso que tiene la canción que la hace distinta de las demás. Puede ser una melodía, puede ser un riff, puede ser un arreglo, un sonido en particular de algún instrumento. Pero ustedes con cada canción que hagan tienen que buscar que esa canción tenga una identidad propia. Tenga algo, un gancho, algo que la haga distinta a otras canciones del mismo estilo. Porque si esa canción no tiene algo que le dé identidad, bueno, sería lo mismo que muchas otras canciones. Entonces no olviden trabajar el gancho, que es eso que nos atrae de la canción. Por ejemplo, Back in Black de ECDC puede ser el riff que tiene, que es fácilmente reconocible y que es un sonido muy particular entre la batería, la guitarra y el bajo. Por ejemplo, Avery Breath You Take de The Police tiene ese arpegio muy característico en novenas que uno lo escucha y ya se da cuenta qué canción es. Bueno, hay miles de ejemplos que les puedo nombrar. Traten de buscar esa idea musical o ese sonido que sea propio de la canción que están haciendo y van a generar muchísimo más impacto de esta manera. Consejo número 10. Dosificar los recursos que sabés. También muchos guitarristas y muchos músicos suelen querer poner en un tema, en una composición todo lo que sabemos. Y eso es lo que genera en realidad es un collage de cosas, una sucesión de recursos que no tienen sentido, que no se complementan entre sí. Entonces te aconsejo no usar muchos recursos en cada canción, sino que tenés que aprender a utilizar los recursos ideales para esa canción, para ese estilo que estés trabajando. Lo mismo para los solos. No usar todos los recursos que tenés en un solo. No usar su picking, tapping, ligados, estiradas, bueno, púa alternada. Bueno, no usar todos los recursos que sabés. Tenés que dosificar y saber usar qué recursos, uno, dos, son necesarios para la canción o para el solo. Porque ya te digo, si querés volcar todo lo que sabés, lo que termina pasando es que se genera una mezcla de recursos que no tienen muchas veces nada que ver entre ellos y que queda como un collage que no tiene sentido. Y justamente lo principal para una canción es que tenga sentido, que tenga unidad. Consejo número 11. Otra cosa que muchas veces dejamos de lado y es tener en claro el concepto de contrastes. Es decir, una canción no puede ser plana todo el tiempo, no puede ser totalmente igual, sino que tienen que ir pasando cosas que al oyente lo llamen la atención y es como que estás contando una historia en realidad. Es decir, el oyente va escuchando la canción y lo que va pasando lo tiene que ir llevando a interesarse por lo que viene. Entonces, eso es una forma de trabajarlo, es con los contrastes, con los matices. Es decir, contrastar lo alto, lo fuerte, con una parte débil. Contrastar las disonancias resolviéndolas luego en una parte más consonante, más armónica. Generalmente en las estrofas y en los estribillos se ven bien. Las estrofas tienen una melodía no tan directa, con más movimiento, con más palabras. Y luego en estribillos son notas más cortas, más concretas, más directas, son menos cantidad de notas. Ahí ya tienen contrastes entre estrofa y estribillo. Por ejemplo, también está el contraste entre las partes cantadas. Es decir, la parte de la melodía que puede ser, si es un tema instrumental, la melodía del instrumento. O si es una canción con voz, bueno, obviamente la melodía la lleva el cantante. Eso contrastado con el solo. Donde el solo no es repetir la melodía, sino que usar partes de la melodía. Pero para hacer algo con más movimiento, más desarrollado. Para dar justamente más movilidad y un impacto que contraste con la melodía. Bueno, y así hay muchos contrastes. Por ejemplo, los cortes, los acentos. Muchas formas de jugar con los contrastes. Y eso lo que hace al oyente es mantener la atención y hacer que la canción sea realmente entretenida. No que pase un minuto y uno ya está aburrido porque fue un minuto totalmente en el mismo plano. No hay contrastes, no hay cosas interesantes que pasen. Consejo número 12 tiene que ver con el consejo anterior y es no ser tan repetitivo. Imagínense que la canción es como un viaje y vos cuando viajas no volvés a pasar por los mismos lugares. Entonces, si bien es importante repetir dentro de la forma de la canción partes, es decir, la estrofa o el estribillo. Generalmente el estribillo se repite porque la idea del estribillo es justamente que se repita dos o más veces en la canción. Que es la parte que uno más identifica con la canción. Pero que esas repeticiones no sean cortar y pegar, no sean exactamente lo mismo. Sino que tengan algo distinto. En la letra alguna palabra distinta o la melodía, algún dibujo distinto. En la instrumentación hacer algún cambio. Bueno, que el oyente escuche que es el estribillo pero que tiene algo que lo sorprenda. Algo nuevo que lo invite a seguir escuchando con atención. Consejo número 13 Consejo número 13 tiene que ver con algo que nombré en los puntos anteriores y es aprender composición. Aprender teoría, aprender música, aprender armonía, aprender arreglos. Sobre todo cuando ya venís componiendo vas a ver que llega un momento que te estancás. No sabés de dónde sacar nuevas ideas porque ya usaste todos tus recursos. Entonces es indispensable para componer mejor o para componer cosas distintas aprender. Aprender teoría musical, aprender armonía, aprender las escalas y los acordes que se forman en las escalas. Aprender composición, arreglos, bueno. Bueno, todo lo que es estudiar y aprender música y composición te va a ayudar para enriquecerte y para tener nuevas herramientas para generar nuevas ideas. Repito, hay muchísimos músicos que no saben nada de armonía, nada de composición pero tienen un talento para generar con poco buenas ideas. Lo que ocurre con esos músicos es que, bueno, quizás tienen muchísimo talento pero también trabajan con productores que son los que sí saben composición, arreglos, armonía y son los que con alguna idea que tiene ese compositor, ese cantante, ese guitarrista la desarrollan y les dan todas esas herramientas que ese compositor no tiene. Pero así todo, siempre que puedas aprender composición, armonía, teoría te va a enriquecer muchísimo, te va a generar nuevas fuentes, nuevos recursos, nuevas herramientas para tener muchas más ideas y ser más libre a la hora de componer y no estar siempre rondando esos recursos limitados que cada uno de nosotros tenemos. Consejo número 14. Bueno, yo en el consejo anterior hablé sobre el conocimiento, sobre el aprendizaje que nos ayuda a obtener nuevos recursos, nuevas ideas. Otra forma de obtener nuevos recursos y nuevas ideas es buscar inspiración externa a la música. Seguramente habrán escuchado historias de miles de artistas que tuvieron tragedias en sus vidas o que tuvieron experiencias dramáticas, experiencias que emocionalmente los tocaron fuerte y bueno, y de esas experiencias sacaron inspiración. Obviamente no te voy a recomendar que tengas experiencias malas en tu vida pero lo que voy a rescatar es el concepto y el concepto es que los que los movilizó, lo que los inspiró a través de esas experiencias es la sensibilidad que les dio a cada uno de ellos haber atravesado por todo eso. Y esa sensibilidad es la misma que podemos tener al, por ejemplo, leer un buen libro o al ver una buena película que nos llegue. Ese tipo de sensibilidad, ese tipo de experiencia que nos van ahí nutriendo de sensaciones o que nos van transmitiendo mensajes que nos inspiran luego a volcarlos musicalmente. Entonces todo lo que es ver películas buenas, leer un buen libro o incluso viajar o salir a la calle y ver a la gente, no olviden que componer es transmitir en música nuestra concepción del mundo, es expresar, es dar un mensaje. Entonces todo lo que nos nutra de experiencias y sensaciones nos va a influir a la hora de hacer nuestra música y nos va a inspirar. Bien, y aquí llegamos al último consejo, al número 15 y es el consejo de sé original, sé creativo, busca tu voz propia. Está bueno tocar canciones de nuestros guitarristas favoritos o de nuestros artistas favoritos, está bueno copiar para aprender, está bueno incorporar recursos de otros, está bueno influenciarse en la música de otros, pero siempre tengamos en claro que todos esos recursos, todas esas influencias las tenemos que temir con el color de nuestra voz. No tiene sentido copiar exactamente a otros, lo que sí tiene sentido es crear algo nuevo a partir de nuestra voz, es decir, filtrar todos esos recursos, incorporarlos y filtrarlos con nuestra personalidad, es decir, traducirlos, darle ese toque personal que tenemos nosotros y que lo hace distinto de esos otros artistas a pesar de estar usando el mismo recurso. Esto no es algo que pasa un día para otro, uno tiene que estar permanentemente buscando cuál es tu voz, cuál es tu estilo, cuál es tu forma de tocar, eso lo haces obviamente trabajando, tocando, componiendo, pero nunca hay que perder ese foco. Todo gran artista justamente es único y es grande por ese toque personal que le dio a su música, a pesar de que muchos grandes artistas usan recursos que también utilizan otros, pero lo utilizan a su forma, a su manera, usando su propia voz. Bueno, aquí terminan estos 15 consejos, espero que te hayan gustado, que te motiven a comenzar a componer o que te ayuden si vos ya estás componiendo, que te ayuden y que te inspiren a tener nuevas ideas. No olvides dejar tus comentarios y tus opiniones en este video. Recuerden que el 30 de septiembre es el Guitar Fest en Buenos Aires, les viene Greg Howe y para participar del concurso y poder tocar con él, también tenés en la descripción de este video las bases y condiciones. Muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias!